Hola transeúntes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video. Soy Ariel Agos y hoy los invito a uno de los parques acuáticos más geniales de todo México. Bienvenidos a Chelja. Chelja es parte del circuito más grande de parques acuáticos de la Riviera Maya, que comprenden Xcaret, Senses, Explore y Chelja. Su eslogan es All You Can Eat, All You Can Drink and All You Can Snorkel. La traes directamente ya en la zona de souvenirs y todo en la tienda para que después de que hagas todo el recorrido, como que te diga de qué es lo que te vas a llevar. Está genial, está genial. Aquí al fondo hay una actividad que se llama el Seatrack. Te ponen una escafandra con un vidrio que puedes ver, haces una caminata y puedes ver todos los peces. Lamentablemente eso no va incluido en el precio de entrada, entonces tienes que pagar por aparte y hoy andamos algo corto de efectivo. Entonces ha de ser genial la vista ahí abajo. Pero vamos a hacer otras actividades. Ya vieron allá el faro, que es un tobogán gigante y hay un puente también que se mueve con las olas del mar. Así que vamos a hacer todo eso. Y más que hablar hoy, voy a enseñarles todo lo genial de este parque. Y más que hablar hoy, voy a enseñarles todo lo genial de este parque. El precio de entrada te incluye unos lockers para poder guardar tus cosas. Así puedes andar tranquilo mientras vas a bañar a los diferentes lugares. Y además te regalan el snorkel para que puedas hacer las gafas y todo el snorkel para que puedas disfrutar mejor de las atracciones. Gracias. 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 Guau. Vamos a entrar aquí a la Cueva Maya. allá. Con el cuidado porque no damos el protector. Pero. Estamos. Uy. sí. Pero ve a ver si está andando allá. Guau. Ja ja ja. Increíble. Esto es un cenote. Ja ja ja. Estamos dentro de la Cueva Maya literalmente bajo la tierra. una parte de la tierra. Una parte de agua que está llena aquí. Agua dulce. Guau. Ja ja ja. Impresionante esto. Y esto es de la parte de arriba. O sea, ahí está ubicada la cámara para que te tomen la foto y al final la puedes reclamar. Lógico, cuando apagaste, ¿verdad? Entonces, estos son los cenotes. Donde son. Como cuevas. Que se llenan de agua dulce. De ríos subterráneos. O de entradas así al mar. Como lo tiene este. Y pues. Increíble. Música. 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 ¿No sabes cómo es correcto en el canal? Haban de ver el salto, la piedra y el valor, esa era, Dennis saltó y subió por la pared, ahí lo acabamos de ver, pero ya no tenía fuerza, genialísimo, simplemente que cuando caes te lleva a la corriente del río, entonces tienes que andar con bastante fuerza, pero se siente tan bien, esa adrenalina y poder pasar todo y hacer el salto desde la piedra del valor, continuamos en Chalejá, hay un santuario de manatís también, pero estuvimos un mal rato esperando para verlo y no lo pudimos verlo, lamentablemente, pero sí hay bastante información sobre los animales, sobre los peces también, sobre las aves que hay y todo, ahorita vamos a ir a comer y ya tardecito, el horario de este parque es de 8 y media de la mañana, hasta las 6 y media de la tarde, pero ya a las 6 dejan de servir todo, bebidas y comida para que cada quien vaya buscando su transporte, en este caso los amigos de la banda que nos trajeron aquí, que nos invitaron, ya les voy a mostrar la camiseta más tarde, ellos amablemente consiguieron que pudiéramos tener el precio de entrada súper más accesible para poder disfrutar de todo esto, así que impresionante, Chalejá, nunca había estado en un parque yo así de completo, así de increíble, con tantas cosas por hacer, iba a ser lo del canopy, pero ya no tengo el protector de agua para el teléfono, pero sí hicimos el salto, ya lo vieron, ya con eso me siento bien conmigo mismo, así que les voy a mostrar el resto del parque, vamos a ir al buffet, para que ustedes también puedan ver qué fue lo que me comí, y por lo menos, y seguir disfrutando de lo que queda de esta tarde aquí en Chalejá. Vamos a almorzar ahora en el restaurante Buffet, está bastante lleno ahorita, pero quiero enseñarles cómo está la barra de comida, hay cosas interesantes, hay lasañas, mariscadas, sopita de mariscos, un poquito de todo para disfrutar. Bueno, yo ya estoy listo, hoy me voy a recetar puro marisco, papá, pescadito, hay ceviche de dos tipos, está la sopa de mariscos también, puro marisco, que genial, la comida bufena. No sé si no, no sé si no. Aquí en el de ahí. No sé si no. No sé si no. ¡Suscríbete al canal! Y agradecerles por haber visto este video Ojalá lo hayan disfrutado De verdad es impresionante La cantidad de cosas que hay aquí en la Riviera Maya Sobre todo en este Parque Chelja Es increíble, recuerden no se pierdan El bonus de las tomas bajo el agua De aquí de Chelja, que pronto lo estaré subiendo Y bueno, con este video Se acaba la aventura aquí por México Un viaje impresionante Nuevamente agradecer a los amigos De la banda 504 Síganlos también en su página en Facebook Lo voy a dejar todo en la descripción Agradecer a México, agradecer a todas las personas Que han hecho posible este viaje Y por supuesto a ustedes que han estado pendientes Y que ya estamos cerca De los 200 suscriptores Muchas gracias, me despido con las tomas De este mar Con la vista genial que hay aquí en Chelja Hasta la próxima Transeúntes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!